Desde 1994 y por 25 años, la Escuela de Educación Física y Deportes de la UCR EDUFI ha llevado a cabo el Simposio Internacional de Deporte, Ejercicio y Salud. Este año esta actividad se llevó a cabo del 14 al 17 de mayo en las instalaciones de esta escuela y del Auditorio de la Ciudad de la Investigación. Este es un simposio que abarca diferentes temas, por ejemplo, el entrenamiento deportivo, que es de interés para los deportistas, los atletas, los entrenadores, el tema de ejercicio y salud, cómo a través del movimiento humano podemos ayudar en la prevención de enfermedades, lo que es pedagogía deportiva para los profesores que trabajan en escuela y en secundaria, el tema de la recreación, o sea, el uso correcto del tiempo libre. Entonces, es una temática bastante variada y amplia. Este encuentro se ha convertido en un espacio de discusión para investigadores nacionales e internacionales que analizan la producción científica en este ámbito y los aportes de expertos en la temática. Giselle Garbanzo, decana de la Facultad de Educación, destaca el aporte de esta actividad a la UCR y a la sociedad costarricense. Es un espacio académico de investigación donde se reúnen, se invitan expertos, especialistas en el campo nacional e internacional, pero a la vez nutre a su profesorado docente, a sus estudiantes, a su mismo cuerpo de gestión de la escuela y viene a impactar tanto en la calidad de los profesionales que nosotros como universidad le ofrecemos al país en este campo, pero también viene a impactar a nivel internacional en el fogueo investigativo académico que esta área del saber va produciendo a como va avanzando la sociedad. Esta es una escuela que con esta actividad le da una clara señal a la sociedad de que ella ha sabido adaptarse a las demandas, ha sabido responder a los desafíos de la sociedad y ha sabido engrandecer a nuestro país ofreciendo conocimiento de alto nivel que venga a repercutir también en la calidad de vida de todos nuestros habitantes y el bien común, al fin y al cabo, lo que buscamos en las universidades. ¡Gracias!